El Evangelio de este sábado tercero de cuaresma nos comparte aquella parábola del Evangelio de San Lucas en la que Jesús, viendo a algunos que teniéndose por justos despreciaban a los demás, dijo que un fariseo y un publicano, o sea, un celoso cumplidor de la ley y un pecador público, fueron juntos a orar y el publicano oraba más o menos así, oh señor te doy gracias porque yo no soy como todos los demás hombres, adúlteros, borrachos, yo sí hago, yo sí cumplo, yo sí pago mi diezmo, yo sí ayuno, ay bueno. Presumiendo todo lo que hacía, mientras el pobre publicano sin atreverse a alzar la mirada, solamente decía, den misericordia de mí señor, porque soy un pecador. Por supuesto que la oración del fariseo no le fue agradable a Dios, ni a nadie, pues a quien le gusta gente así de presumida y arrogante. Lo malo es que muchos quizás hacen la mismita oración del fariseo, pero al revés, queriendo evitar la actitud del fariseo, caen en lo mismo que él, solamente que con otras palabras. Y son aquellos que dicen, te doy gracias señor, porque yo no soy como ese fariseo, que son mochos, persinados, ridículos, porque al menos yo no me doy golpes de pecho, yo no me doy baños de pureza, mira, yo ni voy a misa, pero yo no soy mala persona, yo no le hago daño a nadie, porque al menos yo sí soy una persona sincera y coherente, no como ese fariseo. Bueno, tal vez no imites al fariseo en su celoso cumplimiento de la ley, que eso no nos caería nada mal, pero sí lo imitas en su actitud. Que, digo, Jesús no le tiraba al fariseo por el hecho de que fuera fiel cumplidor de la ley, y hasta más, sino más bien porque eso lo hacía sentirse superior al otro, que tenía una situación muy diferente. Y ahí es donde nos vemos tentados a caer exactamente en lo mismo. Y lo peor, este fariseo, al darle gracias a Dios por ser así, pues se sentía respaldado en Dios, siente que el ser así es lo que Dios le manda y por lo tanto es lo correcto, mi forma de ser es la que rifa, y por lo tanto yo puedo sentirme en todo derecho de despreciar y juzgar a los que no sean como yo. O sea, porque yo soy el modelo de conducta, porque solamente a mí Dios me aprueba mi forma de ser, porque yo soy el que tiene a Dios contento con mi forma de ser. Ah, entonces, sea que te gloríes de ser muy mocho y muy cumplidor, o sea que te gloríes de ser todo lo contrario, de todos modos para nosotros va esta dedicatoria en la que el Señor nos invita a tener la actitud del publicano, no ser como Él, corrupto, traidor, por, más bien, en oración ponerme delante de Él para decirle, Señor, yo reconozco que te he fallado, yo sé que aún sin darme cuenta puedo estarte fallando, por eso te pido que me ayudes a saber por dónde va mi camino, si voy bien, pues entonces dime por dónde he de seguirle, si voy mal, entonces dime si he de corregir a tiempo mi camino. Esa es la actitud correcta a los ojos de Dios. Es cierto, no se trata de caerse mal uno mismo, de que yo es bien, estoy mal, Dios me desprecia, soy de lo peor, no, no, no. Es muy sano caerse bien uno mismo, pero tener la arrogancia de que sólo mi manera de ser es la buena y de que ser como soy me da derecho a despreciar al que no es como yo, eso, eso es lo que no hemos de hacer. Que hoy comprendamos este mensaje y que tengamos las obras del fariseo si es necesario, pero con la actitud del publicano. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te acompañe siempre. Amén. ¡Feliz fin de semana!